El Servicio Departamental de Salud se trasladó a los mercados de manera que se pueda evitar que llegue la influenza a H3N2. Existe preocupación en el CEDES. ¿Hay casos ya confirmados de influenza? Sí, estamos con 36 casos ya confirmados y tenemos dos fallecidos ya en lo que va la jornada en este mes. Pero de todos modos estamos intensificando la etapa de concientización y tratar de llegar a la mayor cantidad de los lugares donde hay influenza de gente. Estamos llegando con un mensaje claro. Uno, utilizar el alcohol en gel, lavado correcto de las manos, estornudar correctamente con el ángulo del codo y lo principal, lavarse las manos constantemente. Y en caso de que un paciente tiene gripe, tos, entonces... Lo cheque, ¿no? Esa es medida de seguridad y los filtros principalmente estamos intensificando en los lugares donde hay influenza. Hoy en la mañana hemos comenzado a trabajar desde las 7 de la mañana en el tema de concientizar a la gente. Casi hemos recorrido todo el mercado concientizando y pampleteando, tratando de informar a la gente que la única manera de proteger es utilizando esa medida de seguridad. Doctor, ¿de qué edad y de dónde serían estas personas que fallecieron? Ese dato... ¿23 y 72? 23 y 72 años. Son de la ciudad de Santa Cruz y uno de provincia. Es el dato que se está manejando ahorita. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Sabemos muy bien que los síntomas tienen que ver ya de verlo en un centro de salud. Tos, gripe, dolor, malestar en general y fiebre intermitente. Esos serían los síntomas principales. ¿No automedicarse? Y no hay que automedicarse. Ahorita todos los centros de salud están alertas ya, están esperando los pacientes para poder ser atendidos. O sea, no hay que automedicarse y asistir principalmente a los centros de salud. ¿No hay alerta, doctor, todavía por estos casos? No hay alerta. Estamos lo que... Ya esta enfermedad como era estacional, ahora se ha vuelto una enfermedad de todo el año. Entonces, para nosotros la alerta desde que comienza el año, enero a diciembre, hay que trabajar en el tema de concientización de estas enfermedades principalmente. Van a estar trabajando en diferentes mercados. También recordemos que inician las clases, van a estar también en las unidades educativas. Le comento que ya se ha elaborado la agenda para la iniciación del año escolar.